Enriquece una visión del mundo Huracán concluyó su plan estratégico institucional 2015-2019 el cual significó muchos logros para esta casa de estudios superiores interculturales Yo soy sumamente orgullosa de Huracán Es como dice Mercedita, cuando yo hablo, yo hablo de Huracán A mí me conocen como Huracán, hablo de la interculturalidad Todo el mundo sabe de qué voy a hablar y qué voy a defender Yo nunca me voy a olvidar del curso de especialización en liderazgo y gerencia universitaria en contextos multiculturales Me parece que fue un momento clave para nosotros dar un gran salto de calidad Un resultado muy visible y tangible ha sido que nuestra universidad se ha ubicado en los primeros lugares de la educación superior en este país Nuestra rectora ha sido muy exitosa en conjugar un equipo que se mueve hacia la alta eficacia Pero al mismo tiempo que desarrolla valores de articulación y coordinación Que son conceptos prácticos, complejos, pero que sin embargo están impuestos sobre la mesa institucional Hemos logrado fortalecernos como institución de educación superior Pero sobre todo hemos logrado llegar a cada uno de los pueblos Hemos logrado que la educación sea más inclusiva, que la educación se haga desde la perspectiva intercultural de género Hemos logrado posicionar esa práctica, esa vivencia de interculturalidad en nuestros estudiantes Pero también en nuestro personal administrativo, en nuestros docentes y en las comunidades con las que trabajamos como universidad El trabajo que uno hace en Huracán aporta a construir el tipo de universidad que tenemos, el tipo de universidad que nosotros esperamos ser Que por cierto pueden ver que han avanzado, la rectora dijo que estamos en el mejor momento como institución Y siempre estamos tratando de hacer las cosas para ayudar a los demás, para que esta sociedad sea lo que nosotros soñamos que sea Hemos venido trabajando de alguna u otra forma para mejorar Y yo lo digo con toda la sinceridad del mundo Todo esto que hemos logrado hacer, lo hemos logrado hacer por la disposición de la rectora La rectora, a pesar que no hay, que no hay dinero, siempre inventa y yo no sé de dónde saca, pero siempre resolvemos El trabajo que ha desempeñado la rectora ha sido, para que haya sido muy grande, ¿verdad? Nosotros como universidad no solamente estamos inmersos en la parte académica y educativa Sino que también desde cada uno de los procesos que realizamos desde nuestras áreas Estamos impulsando a mejorar los procesos autonómicos y esos convenios de colaboración con los gobiernos territoriales Tanto en la parte norte y sur del Caribe Hay que resaltar que el 2015-2019 tuvo como resultado la internacionalización Y su relación con las universidades indígenas interculturales de la Vyayala Estamos pasando de un tipo de planificación por objetivos a una planificación para resultados Eso va a traer como producto mejorar o elevar lo que es la eficacia y la eficiencia en el desarrollo De cada uno de los procesos institucionales que se hagan Hemos fortalecido todo el sistema tecnológico durante cinco largos años Articulando los diferentes componentes institucionales Como son la parte académica, de tecnologías educativas en los territorios Y el sistema de gestión universitaria Además de nuestras plataformas virtuales que también han sido construidas y desarrolladas desde y para la institución De esta manera nuestra universidad está posicionada como un referente en procesos de investigación Unidad institucional y educación pertinente Tanto a nivel nacional como internacional Hemos visibilizado acciones vinculadas a la docencia, a la investigación, a la extensión Y la internacionalización que terminen de asegurar ese posicionamiento Que hemos visibilizado para la universidad tanto a nivel nacional como internacionalmente La confianza, la transparencia con la que se han ejecutado los fondos La rendición con la que se ha entregado no solamente la parte económica Sino lo sustentable y lo sostenible que pueden ser distintos proyectos que se han implementado en la Costa Caribe Entonces son elementos que sin lugar a dudas son parte de ese trabajo de día y de noche De nuestra rectora y que también el equipo de lo que también ella nos ha ido formando Poco a poco estamos conscientes de ese compromiso institucional Desde la culminación de este quinquenio estratégico institucional 2015-2019 Se ha venido consolidando el nuevo Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030 Articulando espacios en donde las diferentes coordinaciones de áreas Plantean propuestas para el fortalecimiento del nuevo plan Si nosotros como institución avanzamos en esa unidad, en esa armonía, en esa colaboración en conjunta Creemos que podemos aprovechar todas esas políticas y normativas que establece nuestra autonomía Porque tendiendo una universidad a nivel regional que aprovecha todos los espacios académicos y investigativos Podemos avanzar en que nuestras comunidades se fortalezcan y puedan lograr ese buen vivir que desean Hemos formado más de 9.000 profesionales para la Costa Caribe Y no solo para la Costa Caribe sino a nivel nacional e internacional Y esto nos pone en el posicionamiento de seguir avanzando y seguir fortaleciendo la Costa Caribe Pero sobre todo fortaleciendo esas autonomías que nos hemos propuesto Huracán continúa apuntando a los procesos de educación pertinentes y de calidad Fortaleciendo el quehacer institucional con las gestiones que se trabajan desde rectoría Para seguir formando hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de la Costa Caribe nicaragüense Para Caribbean Soul TV, Dara Contreras Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina La segunda 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 universidad comunitaria intercultural en América Latina